de la noche, cuatro minutos, una feliz noche, muchas gracias por estarnos acompañando en la campana, el programa de opinión, el programa que se hace desde el centro del departamento del Valle del Cauca, más visto en esta región del país, y que cada día encendemos más televisores, por algo será. Muchas gracias, de verdad, por estarnos sintonizando. Hoy, Marcela Cortés, nuestra compañera, pues continúa desarrollando una serie de actividades de tipo académico. Sabemos que es una mujer bastante estudiosa y esto en procura de siempre llevarle más calidad a todos ustedes. esta noche se ha presentado un hecho en el sector de Los Chanco, muy cerca de Proquimpia, aquí en el centro del departamento del Valle del Cauca. Freddy Jaravillo, conocido afectuosamente como Conejo, vinculado a la Secretaría de Hacienda de este municipio, fue baleado en circunstancias que ya conocen las autoridades. Reclamos hechos que se acaban de presentar en este momento en el centro del departamento del Valle del Cauca. Freddy Jaravillo, Conejo afectuosamente conocido, ha sido baleado hace algunos instantes, de acuerdo con una información que nos han entregado. Es muy cercano a las actividades que sigue Célimo Bedoya, el alcalde de este municipio en el departamento del Valle del Cauca. De otra parte, damos a conocer que en este momento, en el club colonial del municipio de Tuluá, se está cumpliendo un acto bien importante, y es la adhesión por parte del grupo Mira, del partido Mira, a la aspiración a la alcaldía del municipio de Tuluá, de Fernando Campo Chiri. Se ha realizado esta adhesión y conjuntamente se da a conocer una coalición entre el cambio radical y el partido Mira. Es la información, reiteramos, del acontecimiento que en ese momento está ocurriendo en el club colonial de la Villa de Céspedes. Las nueve de la noche, seis minutos, nueve de la noche, seis minutos, de todo como en botica, en la campana. Como es costumbre, el doctor Moisés Agudelo Ayala, reconocido abogado en el centro del departamento del Valle del Cauca, y que cumple una función bien importante, nos acompaña en la campana con varios temas, muchos temas. Este espacio es netamente académico. Doctor Moisés Agudelo, una feliz noche, muchas gracias por estar en la campana. Buenas noches, William. Sí, muy amables al espacio de Luro Producciones, y a la gente que generosamente nos permite llegar a sus lugares a través de este programa, que como usted ya lo llama, la sección académica de la campana. Doctor, al consumidor, ¿quién lo defiende? Por Dios, hay una situación que nosotros nos agobiamos porque se compran elementos, se compra, bueno, se accede también a una cantidad de servicios, y finalmente, ¿quién nos defiende? Mire, William, en Colombia, en buena hora, se ha implementado la ley del Estatuto del Consumidor, la ley 1480 del año 2011. Yo pienso que el año 2011 y el año 2012 fueron años muy generosos en cuanto a la producción de leyes que realmente transformaron el aspecto jurídico en Colombia. Entre ellos está la ley de sanamiento de falsas tradiciones, se implementó el código general del proceso, se implementó el CEPACA y se implementó el Estatuto del Consumidor. Entonces, ese estatuto o la ley 1480 del año 2011, es la que permite realmente garantizar al consumidor en cuanto a los productores y proveedores a través de unas sanciones, es una ley muy bien concebida, y pienso que ahí están todas las garantías para los consumidores. Es decir, si uno tiene algún tipo de reclamo, ¿cómo se hace, doctor? ¿Se necesita de un abogado para hacerlo? Pues no necesariamente, pero este es un país donde es complejo el asunto jurídico, acceder a la defensa jurídica es necesario todavía que se implemente a través de los abogados, que somos los que conocemos las leyes. Pero lo que hay que conocer realmente es a fondo qué hacer, ante quién hacerlo. Entonces, la ley establece que la jurisdicción ordinaria, esto es, los jueces ordinarios, civiles, son los encargados de dirimir los conflictos cuando se causa un daño a través de productos defectuosos, pero es algo muy especial. En Colombia, los únicos que ejercen actividades o funciones jurisdiccionales no son los jueces de la República. También lo ejercen los tribunales de arbitramento, conslaudos, en vez de sentencias, lo ejercen los jueces de paz cuando ambas partes deciden someter los asuntos a su consideración. También ejercen actividades jurisdiccionales o funciones jurisdiccionales la superintendencia de industria y comercio. En consecuencia, la superintendencia de industria y comercio puede llevar un proceso común y corriente. Es un proceso en el cual decreta pruebas, valorar pruebas, edita sentencias y condena además. Lo único que no puede hacer la superintendencia de industria y comercio es conocer aquellas diferencias, daños que se ocasionan por productos defectuosos. En lo demás, la superintendencia de industria y comercio tiene a prevención, es decir, la persona tiene la posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria o acudir ante la superintendencia de industria y comercio para que proteja sus derechos. Bueno, cuando estamos hablando de estos productos defectuosos, son los productos que vienen con esos defectos de fábrica, ¿verdad? Sí, claro, es que cuando el estatuto del consumidor es muy amplio, inclusive amplio es en cuanto a la publicidad, por ejemplo, la publicidad engañosa. Acá en el programa decimos, en el asunto, por ejemplo, de profesionales, Moisés Agudelo ya se ofrece como abogado especializado en derecho administrativo de la Universidad Libre. Entonces, y lo he hecho siempre así, y si no lo soy especializado en derecho administrativo, estoy haciendo una publicidad engañosa. Moisés Agudelo dice que hizo un posgrado en derecho notarial y registrado en la Universidad Externado de Colombia. Tiene que serlo así. Sí, Moisés Agudelo hizo un posgrado en derecho progresal civil en la Universidad Externado de Colombia. Esos ofrecimientos que hago a manera de ejemplo de mis especializaciones, y adicionalmente digo que estoy cursando una especialización en derecho laboral y relaciones industriales en la Externado, en ese ejemplo práctico podemos decir que hay una publicidad engañosa si yo me ofrezco así, porque los clientes o las personas que me están escuchando seguramente buscarán mis servicios bajo la expectativa de que efectivamente este señor abogado es especializado en todas las cosas que él dice. Luego, si eso no es cierto, implicaría una posibilidad de que se me denuncie y se me investigue por hacer una publicidad engañosa. Productos que son defectuosos. No solamente los productos defectuosos. A mí me tienen que, si un producto me sale defectuoso, decir no funciona bien o definitivamente no funciona, yo lo que puedo hacer es reclamar que se repare el producto una vez y por segunda vez, si persiste el daño, a que me lo devuelvan nuevo, a que me den el billético o puedo también optar por que me lo repare. Entonces, y también en cuanto a la salubridad, en cuanto a los productos farmacéuticos, esto coija todo. Realmente yo pienso que si en Colombia los consumidores no tutelan sus derechos, es por falta de información y lo que hacemos a través de este programa es que les llegue esa información a las personas. Si yo compro un producto importado, ¿a quién le hago el reclamo? La ley dice, son tan responsables el fabricante o el productor como el expendedor del producto. Son solidariamente responsables. Luego, si a mí me venden, por ejemplo, un televisor marca XX y el televisor me salió malo y si lo compré en el almacén tal tal, entonces yo puedo acudir a ese almacén tal tal para que me responda por los daños o el producto defectuoso. Como también puedo directamente acudir al fabricante de ese producto. Aquí en Colombia no sé, ese producto es importado. La ley del Estatuto del Consumidor habla que es demandable el producto importado como el producto nacional. Muy bien, doctor Moisés Agudelo, allá la permítanos, vamos con este mensaje. Ya regresamos con más de la campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchas gracias. Estamos en La Campana, el programa de televisión que se permite a través de CNC Teruro Producciones. Un saludo bien especial a todos, todos los televidentes en Puerto Vallacá. Nos están sintonizando en este momento en la familia Agudelo Ayala. Sí, allá en Puerto Vallacá hay un pedacito de mi sangre, hay unos, hay hermanos, hay primos, hay sobrinos, hay cuñadas, hay cuñados, está Judy, Carlitos, Andrés, Esperanza, todos ellos un saludo muy afectuoso. Yo sé que en estos momentos nos están viendo por las redes sociales, inclusive a todos los seguidores en las redes sociales, un abrazo inmenso. Muy bien, doctor, mucho gusto Agudelo Ayala. Estamos hablando acerca del Estatuto del Consumidor de la Ley 1480 del año 2011. Pero, doctor, es muy engorroso hacer este trámite, hacer las peticiones. ¿Se demora mucho? Yo pienso que es de los asuntos más sencillos de tramitar, en mi concepto, porque realmente el trámite, como era una justicia prevención, llamémoslo así, es decir, puede conocer la superintendencia de industria y comercio, como también puede conocer la justicia ordinaria. Entonces, uno opta por cualquiera de estos mecanismos y creo yo que en la superintendencia de industria y comercio el término es muy corto. Y también en la justicia ordinaria también es corto el término, es decir que no son procesos que duran más de un año. Realmente lo conocen fácil, las pruebas son fáciles, las practican rápido y dan rápido las sentencias. Doctor, usted estaba mencionando acerca de los productos defectuosos que de pronto vienen así de fábrica. Sí. Pero uno no alcanza a entender si hay un almacén, si hay una dependencia que haya vender un producto así malo. Sí, las dependencias, los los que expenden el producto, los que lo comercializan el producto, son situaciones que son ajenas a ellos. Pero no tienen la obligación de estar ensayando los productos. Ah, sí, claro, tienen la obligación de ensayarlos, pero todos somos valibles, ¿no? Entonces puede resultar que un teléfono, un celular, un televisor, un equipo de sonido. Obviamente cuando llegan al mercado han sido ya puestos a prueba, pero pueden tener algunos defectos. Y esos defectos, incluso en automóvil, puede tener algunos imperfectos y tenemos la posibilidad de que nos lo reparen, nos lo reparen. La primera opción obligatoria es que no lo reparen. Y si esta opción de reparar el producto no se, no satisface nuestros deseos, que quede bien, tenemos la segunda opción, es o que no lo reparen, o si no, obligatoriamente que nos devuelvan la plata, o obligatoriamente que nos devuelvan un producto de similares condiciones. Doctor, ya le estamos hablando del Estatuto del Consumidor, que además abarca todos los aspectos que tienen que ver, incluso con telefonía. Sí, con telefonía, con servicios, habla de servicios, habla de productos procesados, habla de productos farmacéuticos, habla de tecnología, es decir, abarca tantas cosas, realmente desde todo el consumidor. Es una ley que vale la pena leerla y que vale la pena conocerla y apelar a ella. Y yo le diría a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que realmente no estamos huérfanos, porque en la oficina mía realmente llegan muchas quejas de personas que se duelen y muchas veces se creen desamparados. Es que ese televisor me salió malo y yo lo archivé y compré otra marca. Es que compré un carro, marca tal, lo que más la gente marca gato. No puede ser marca gato, compren con seguridad, con seguridad. Y con factura. Y con la factura, por supuesto. Compren con seguridad, con factura. Esa es una de las, de los elementos primordiales. Que compren en el establecimiento realmente acreditados, que compren productos acreditados, que compren con factura para de esta manera, inclusive cuando hay una competencia desleal, cuando se venden productos que no son realmente productos originales, tenemos derecho a denunciar a esa persona ante la superintendencia de industria y comercio, y adicionalmente, no solamente denunciarla, hay trámites administrativos y trámites jurisdiccionales, sino también tenemos derecho a que esa persona nos indemnice por habernos vendido un producto que no era original. Y nos queda, y la consecuencia es, nos podemos quedar con ese producto y adicionalmente que nos reintegre en el dinero que pagamos por ese producto. Pues doctor Moisés Agudelo Ayala, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en La Campana y tiene oficina nueva. Muchas gracias. En el mismo edificio. En el mismo edificio que lo están colocando, hermosísimo. Sí. Lo pintaron primero amarillo, yo pensé que, pero no, ya está marrón con beige, muy hermoso el edificio está. Color como mostaza, ¿no? Sí, color mostaza. Y estamos en el piso siguiente, una oficina que da hacia, con mirada hacia el oriente, por la cómoda. Realmente buscamos el bienestar de nuestros clientes y entonces son una oficina de cerca de 100 metros cuadrados. Es muy grande. Estoy feliz. Allí espero que la gente vaya. En el segundo piso, el teléfono 224-6939, celular 310-505-1279, y coro electrónico, myeabogados, arroba holmei.com. En el Centro Comercial del Parque Carrera 27 con Calle 27 en el municipio de tu lado. Doctor Moisés, de nuevo, muchas gracias. A ustedes muy gentiles. Muy amable. Estamos en La Campaná. Estos mensajes ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. La campana es el programa de la televisión en el departamento del Valle del Cauca más visto a esta hora de la noche. Y cada día encendemos más televisores. Por algo será. Edgar Valencia Jiménez, la fuerza del poder número 5 aspirante al consejo del municipio de Tuluá. A pesar de ser una persona muy joven. ¿Cuántos años tiene? 32. 32 años. 32 años. Fue el que empezó desde muy joven a impulsar los Fruber. Aquí en el Valle del Cauca le llamamos Fruber a los sitios de venta de frutas y verduras. ¿Cómo la historia, Edgar? Una feliz noche. Muchas gracias por ser la campana. Buenas noches, William. Un saludo para todos los televidentes. Claro, es una experiencia muy bonita que parte desde empezar a vender los productos de la finca en el mercado campesino. ¿Se arrancó en el mercado campesino de la Seama, en la Carrera 30? Sí, claro. Nosotros traíamos los productos con mi mamá, con Teresita. Traemos los productos de la finca, comercializarlos acá en el mercado campesino. ¿La finca en qué parte? En la vereda Naranjal, en el corregimiento de la Moralia. Extraordinario, sí. Sí, señor. Entonces, bueno, allí adquiere uno como esa experiencia y lo estuvimos vendiendo como seis años. Traíamos los productos de la finca, compartiendo con otros vecinos muy queridos de Naranjal, de la Moralia. Y esa, desde allí, empieza pues como esa experiencia comercial. Bueno, y tenemos entendido que de allí del sector de la Seama se va a la galería, a la galería de Tuluá. Bueno, William, eso es como un proceso porque todavía pues estamos viviendo en la finca, de allí pues pues por cuestiones de estudio me dedico también a la universidad y eso hace que llegue a trabajar en una tienda de barrio, William. Estaba trabajando en el barrio Fátima con con un tío, donde después pues hacemos un negocio y empiezo a trabajar allí en una tienda de barrio, en un minimercado en Fátima, donde hay unos amigos muy queridos, las señoras del barrio, con todos los vecinos. Entonces, se empieza pues a ampliar como la trayectoria comercial y de emprendimiento, ¿no? Porque son pequeños proyectos que se fueron creciendo. Muy bien. Edir Valencia es un campesino con formación académica. Sí señor, yo soy nacido y criado, como dice uno en la finca, campesino orgulloso de las montañas tulueñas. Estudié la formación en primaria en la escuela de la Moralia, en la escuela Tanacio Girardó. Estudio en el colegio la concentración de desarrollo rural, cuando todavía se llamaba así, en la marina. Estudio tecnología en agropecuaria, estudié unos semestres de ingeniería ambiental y estudio de administración de empresas también. Ah, lo extraordinario. Es decir, varios aspectos, varias áreas para irse formando. Sí señor, pues ha sido como un proceso que he interrumpido por tiempos, dedicado pues también a mis labores del comercio, a trabajar, dedicado a la familia, a la finca, donde todavía está mi papá en la finca trabajando, emprendiendo algunos proyectos, pero pues ya como con una nueva proyección, ya con la formación académica, con más técnica, aplicando nuevas tecnologías y ahí vamos en ese proceso, William. Bueno, ¿y cómo se le metió el bichito de la política? Bueno, William, yo creo que eso siempre lo lleva a uno, será en la sangre, pero siempre despertado como ese entusiasmo, ese ánimo por pertenecer a grupos, por estar liderando procesos, por pertenecer a algunas asociaciones y fundaciones. Y entonces me empezó a gustar y he acompañado ya varios procesos políticos. Y entonces hasta que con un grupo de amigos muy queridos, también unos amigos de Fuerza Social, me empiezan a abrir esas puertas y a mostrarme en el camino y decidí postular mi nombre al Consejo Municipal de Tuluá. Es decir, después de haber acompañado varios procesos para Consejo, también para Alcaldía, dice, bueno, ahora voy a presentarme, a presentar mis propuestas del Consejo. Así es, William. Yo pienso que los ciudadanos, la gente quiere una renovación, creen en unas personas que sean emprendedores, en los nuevos empresarios y están cansados de lo mismo, de los mismos políticos tradicionales, que a algunos pues le han apostado en mayor o menor medida al desarrollo de nuestra ciudad, pero la gente quiere cambio, quiere renovación. Y es por eso que también me inscribo por este grupo, La Nueva Fuerza, William. La Nueva Fuerza es un movimiento, un grupo significativo de ciudadanos que ahora pues la gente lo entiende mejor como un partido. La Nueva Fuerza, el logo del corazón, el logo del corazón con el puño y el número 5. Bueno, pero ¿por qué La Nueva Fuerza? Bueno, La Nueva Fuerza, nosotros veníamos en un proceso donde somos simpatizantes de la fuerza del cambio, de este movimiento pues político, social, que le ha dado tanto desarrollo y progreso a este municipio. Entonces de allí sale La Nueva Fuerza, lo inscribimos con ese nombre. A usted se le conoció también porque estuvo en la campaña que buscaba llevar a la alcaldía del municipio de Tuluá, Alina Segura. Ahora está acompañando, decimos, está acompañando las tesis del actual alcalde Gustavo Vélez. Así es, mira, William, fue una situación personal de cuestión de amistad, también desde la finca, conocí a la ingeniera, una joven muy pilosa, profesional, que atendía a los campesinos y bueno, y acompañé de todo corazón pues ese proyecto donde conocí muchos amigos que hoy en día pues no se sintieron cómodos allí y están acompañando mi proceso. Y entonces fue pasando el tiempo, conozco también y estoy trabajando con los amigos de Fuerza Social y entonces por razones políticas también me aparté de allí y me enamoré del proceso de nuestro alcalde actual. ¿Y qué piensa del alcalde? No, pienso tantas cosas. Yo pienso que el alcalde es un soñador y se le han dado las cosas. Ha hecho tantas cosas por nuestro municipio que por eso yo tenía dos opciones, quedarme como en el grupo donde están las personas inconformes, las personas que están cuestionando la administración o a ser parte del progreso y el desarrollo del municipio y postular mi nombre también para ser parte de este progreso. Yo pienso que el alcalde Gustavo Vélez le ha devuelto la confianza a la ciudadanía, a la gente, a la gente de a pie, uno va a los barrios, uno va a los parques, uno va caminando y la gente dice, vienen los amigos, los amigos que llegan de otra ciudad, de William, que vienen del exterior, que han dejado, se encuentra uno con todos estos amigos ahora en la feria y le dicen, venga, Tuluá, es otra Tuluá, es una Tuluá distinta. Y entonces toda esa transformación y ese progreso que ha venido teniendo, pues uno dice, bueno, hay que estar en esta misma corriente del progreso. Permítanos que son las nueve de la noche, veintinueve minutos, vamos con este mensaje, ya regresamos con la campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos, garantía agua pura en treinta y tres municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, sesenta años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Muy bien, Edier Valencia Jiménez es aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá, la Fuerza del Cambio Número Cinco. Bueno, usted está acompañando a Jorge Alberto Castaño como candidato a la alcaldía de Tuluá, ¿por qué? Sí, señor William, la nueva fuerza. El movimiento, el grupo aparece como la nueva fuerza, un logo de un corazón y un puño, ¿listo? Con el número cinco. Claro, yo estoy apoyando a Jorge porque lo conozco, lo he conocido en este proceso, es un profesional que está muy bien rodeado de todas estas personas que han asesorado toda la administración y que hacen parte del cambio y del progreso. Y entonces he tomado la firme determinación de acompañarlo. ¿Y a quién para la Asamblea del Valle del Cauca? Bueno, yo como le contaba, vengo también trabajando con una organización que se llama Fuerza Social del doctor Weimar Delgado. Vengo amistad con el representante a la Cámara, Gustavo Padilla. Y entonces apoyo a su candidato, a Sneyt de Rivas, un joven también bien preparado, que está aspirando por el partido conservador con el número cincuenta y uno. ¿Y para la gobernación del Valle del Cauca? Y para la gobernación con la mejor hoja de vida que tenemos, que es el ingeniero Álvaro López Gil. Muy bien. Edgar Valencia, muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en la campana. Treinta segundos para convencer a los indecisos. ¿Por qué votar por usted para el Consejo de Tuluá? Bueno, William, yo pienso que Tuluá y nuestro Consejo Municipal merece personas nuevas, personas frescas. La gente se queja de los mismos políticos de siempre, de los que están allí atornillados, de los compañeros que han repetido muchos periodos y que queremos hacer una política nueva, una política de propuestas, de ideas, una política de manos limpias, gente trabajadora, emprendedores, que nos den esa oportunidad y nos acompañen este veintisiete de octubre depositando el voto de confianza por una persona nueva, marcando el logo de la nueva fuerza y el número cinco. Pues muchas gracias, Edgar Valencia Jiménez, al Consejo, el número cinco, la nueva fuerza. Muchas gracias por estar esta noche en la campana y esperamos que el próximo miércoles esté de nuevo con nosotros, Marcelita Cortés, compañera de la campana a través de Teleguro Producciones. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. ¡Feliz noche!